ahí está la guirolanda y miren nada más que belleza de vacuna y por aquí está el ternerito, miren el ternerito que bonito salió igualito a super miren como se le mira la uber chula 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 y miren el chivo como es de enorme super grande y miren la uber que tiene esa vaca miren como está de bonito ahí la está vaciando Carlos así que ahí les vamos a ir mostrando poquito a poquito para que vean como va a dar de leche lo que es la vaquita hola hola mi gente por aquí andamos en un videito nuevo por aquí andamos miren en el corral H&M viendo a las vaquitas vean el día de ahora amaneció con un viento tan fuerte que espero que se escuche bien miren las vaquitas ya ahorita ya ni han bajado a potrero la mayoría, bueno todas se han quedado aquí allá viene subiendo lo que es la otra guira por aquí tenemos a la otra novia de las que parió ahí está la ternera miren y allá viene subiendo la otra que parieron juntas estas dos vacas parieron juntas y aquí están todas miren aquí en los potreros están todas y ya les voy a mostrar lo que es una vaca que está recién parida es una guirolanda dicen los muchachos que parió hoy en la madrugada entonces esa está allá arriba pero quédense para que vean la cría que ha tenido ahorita les voy a mostrar esta de aquí después subimos y vamos a ver la cría porque es una belleza de chivo el que ha tenido esa vaquita miren por aquí están las otras guiras ahí está la ternerita mamándole miren a la vaquita y por allá está lo que es el ternerito en blanco miren que está súper fuerte el viento miren aquí anda el baroncito miren ese chivo sí está hermoso por aquí está la hembrita estos dos van a ir creciendo bien hermosos miren como va aquel allá va y allá viene llegando lo que es la otra novia pero el ternero todavía no ha subido quizá venía por ahí subiendo entonces aquí están todas miren esperando que los muchachos les sirvan lo que es la comida por allá arriba están picando bueno moliendo lo que es harina están sacando harina ya y ahí están la mayoría de terneros de vacas todas están aquí ya esperando que los cipotes les sirvan lo que es la comida para subir al al corral vean vean como va ese ternero ese uno de los ternero la madre es aquella vaquita el padre es campeón vean como va de bonito así que ahorita vamos a comenzar a subir para mostrarles lo que es el ternero que la vaquita tuvo porque es una belleza de ternero miren ahí está Blancanieves la vaquita es una guirolanda y el padre del ternero fue super así que ahí se los vamos a mostrar ahorita para que ustedes lo vean miren ahí está esa ternerita también es hija de super miren como salen de bonitas si salen pero hermosas Blancanieves también hija de super tiene varias esa que está allí creo que también tienen varias ya terneras que ha ido dejando super y también hay varios terneros también porque ya con este creo que van no sé creo que van como unos 4 varoncitos o 3 varoncitos que ha dejado super creo no sé la verdad por aquí están las otras vacas miren ahorita vamos subiendo la vaquita está allá arriba el norte está super fuerte está bien fuerte amanecido así con con el norte que se ha puesto super fuerte ayer no no hizo nada del norte hasta ahora amaneció así ahí está la ternerita miren ahí está la vaquita cuidándola aquí está miren aquí está la vaquita miren la que ha parido miren ahí está la guirolanda miren nada más qué belleza de vacuna y por aquí está el ternerito miren el ternerito qué bonito salió igualito a super vean nada más que está chula aquí está 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 miren cómo salió el ternero vean nada más qué gran chivo tuvo lo que es esta vaquita hijo de super por una vaquita guirolanda miren guapú chica y es tremendo chivo ahí se paró la vaca ahí se paró la vaca qué mansita se ve que no es brava qué chulo chulo chula 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 miren nada más qué vacuna miren cómo se le mira la uve chula 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 y miren el chivo cómo es de enorme súper grande y miren la uve que tiene esa vaca miren 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 ya van a vaciar lo que es esta vaca así que ahí les voy a mostrar cómo se hace lo que es el proceso bueno ya saben ya se ordeña se le bota el calostro y se le deja una teta al ternero para que la mame miren ahí anda buscándole leche este jodido si salió bueno miren ya se le prendió este mamá solo mira este sí que nació con todo apenas tiene pocas horas de que nació porque parió hoy en la mañana incluso la vaquita todavía anda limpiando ahí se le ven las lo que anda limpiando vaya pequeña vaya pues tranquila así que ahí está parida lo que es otra vaquita yrolanda miren esta creo que es ya de las últimas vaquita esta es la última en irolanda ya de ahí todas están parís ahí están mira cómo se rebusca el ternero vaya pues está aprendiendo estás aprendiendo miren qué chulada qué chulada se lo venía aquí al tope mira no pues estas si salen bien bien vivito mira ya está mamando el sol ya no está mamando nada pero ya tiene la iniciativa ya no hay que estarlo poniendo y miren cómo es de grande porque sí que es grande miren ahí está rebuscando por mamar no encuentra lo que es la chicha no si es que ya ya la va a agarrar allí allí la agarró no ya le vamos a ayudar miren nada más cómo se rebusca el ternerito vean el ternerito cómo está jugando allí con esa ternera miren ah bueno es varoncito es varoncito este ahí estaban jugando los dos miren cómo va miren cómo se le mira la ubre a esta vaquita vaya miren ahí está la vaquita ahorita la van a vaciar y sólo vean miren cómo se le mira la ubre a esta vaquita miren cómo se le mira a esta ubre vean nada más van a poner lo que es a mamar al chivo y ya después la van a vaciar miren la ubre miren qué chulada vaya miren ahí la están vaciando la vaquita le hemos puesto le hemos puesto de balde para ver cuánto le sacamos de leche el chivito ya lo pusimos a que mamara no quería mamar el condenado ahí le vamos a dejar lo que es una chiche sin ordeñar para que él se la mame después porque no quiso mamar miren cómo está de bonito ahí la está vaciando Carlos así que ahí le vamos a ir mostrando poquito a poquito para que vean cómo cómo va a dar de leche lo que es la vaquita vean esta hermosura de vaca también miren qué belleza miren esta otra belleza también aquí está chula ahí está el chivito y miren así va la cubeta ahorita miren cómo se mira el calostro super mansita la vaquita vaya mi gente miren ahí está terminando ya de vaciar lo que es la vaquita ya estuvo le falta todavía ya estuvo vaya miren eso se le sacó lo que es de calostro púchica tiene bastante la medimos ahí en el balde vamos a ver cuánto da este es el balde que se ocupa miren aquí miren vamos a medir a ver cuántos todavía tiene dejarle archivo hombre si miren miren cómo como le mira hasta las venas va a carlos y a ver vamos a ver cuánto la sacamos miren cómo se le mira al calostro cuapuchica maría ahí está 12 botellas 10 10 10 10 botellitas miren miren nada más ahí está la vaciada de la vaquita miren ahí le están echando lo que es la sulfa ubre para que comience a desinflamar y comience a juntar más leche miren ahí está ahí esto fue lo que se le sacó de calostro amarillito le sale bien amarillito buen calostro vaya ahí está ya terminada de vaciar la vaquita miren todo lo que es sulfa ubre con tres faltadas partese pues partese 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 miren cómo le quedó la ubre eso es de inflamado pero la sulfa ubre le viene ayudando a desinflamar y miren ahí está el chivo gran ternero ahí está la vaquita vamos a hacer por acá y miren ahí están todas llaves esperando la hora del almuerzo por ahí están los guir ahí están las terneras y hasta aquí vamos a dejar el video mi gente espero que les haya gustado no olviden suscribirse y dejar su buen like ahí quedó la vaquita miren qué belleza de ternero así que saludito mi gente chau